jajaja jajaja Wipo se suicidó ¿que paso Wipo? eso me equivoqué botón boludo hagan ruido, hagan ruido esta la caballera atrás me va a interrogar ahí marque creo que lo hayan matado no? no, esta pantalla no es para nosotros el banding la tiene casi vida así que con un tiro que le pegués boludo lo matás ahí está